Este 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, por eso salimos a la calle para conocer cómo cuidan este bien tan preciado los generaleños. Haciendo ejercicio, una buena alimentación fueron parte de lo que hacen las personas consultadas en términos de salud en general y acatando protocolos si se habla de pandemia. Sí, en realidad con deporte, mucho deporte, trato de inculcarle deporte a la familia también y con alimentación sana también, ¿verdad? La verdad es que no la cuido mucho, porque antes sí hacía ejercicio cuando estaba joven, pero ahora camino eso sí bastante, por lo menos 30 kilómetros por día. O sea, su forma de cuidar su salud es caminando. Caminando, quisiera hacer otras cosas, gimnasio, pero ahí uno no tiene tiempo, no se puede. Trato de comer lo más saludable y hacer ejercicios. Ya, y más o menos, no todos los días, pero si puedo hacerlo todos los días, lo hago todos los días. Asistiendo a las citas médicas y en el caso del COVID, la mascarilla y el distanciamiento, el lavado de manos y asistiendo a las citas médicas y tomando el tratamiento como debería. Sí, con el aseo primero que todo, ¿verdad? Y estar con la distancia que tiene que ser. ¿En cuanto a ejercicio y comida? Ah, bueno, sí. Comer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Andar siempre bien aseadito en todo momento. Tener una buena alimentación y también tener hábitos de higiene, porque para uno no también, el lavado de manos también siempre ha sido importante, aunque no estemos en pandemia. Y de, no sé, como que, de, la verdad es que sí sería... Frutas, verduras. Sí, frutas, verduras, tratar de lo que sea lo más sano posible, digamos. Yo sé que ahora hay muchas verduras que ya tienen muchos químicos, pero uno siempre trata de consumir, ojalá hasta producir, porque nosotros también, donde vivimos, tratamos a veces de producir, a veces se pueda, digamos, lo que se da en el tiempo. Las frutas, que es lo que hay, banano, manzanas, entonces tratar de consumir más eso. Y implementar también en las generaciones eso, para que ellos también se aprendan a cuidar. Comiendo alimentos sanos, caminando, y con eso del COVID, lavación de las manos con jabón cada ratico. Nunca hay que olvidar que la salud es la mejor riqueza que puede tener una persona.